Música Bien, comenzamos, entonces un nuevo campeonato, en este caso el campeonato Vaca, con el Vox 347, Lambaré por etiqueta negra, 652 kilos y 78 de área de ojo de bife, que lo trae a la pista Gastón García, Corral de Guardia, el Vox 353, Niaro por Lonquimay, Cabaña Don Luis, 670 kilos, 78.2 de área de ojo de bife, aquí está entonces la definición del campeonato Vaca. Cabaña Don Luis, entonces el Vox 353, se queda con el campeonato Vaca, la hija de Niaro por Lonquimay, que tiene su cría, el padre Lukaku, y que está preñada, y en una buena preñada ya en su segundo tercio, preñada ahora con Cayenne. La cabaña Don Julio, también se lleva su lauro. La cabaña Don Julio La cabaña Don Julio, también se lleva su lauro. La cabaña Don Julio, también se lleva su lauro. Gracias.